Vamos a seguir, porque miren lo que dice este otro tuit. Dice, maestros, el porcentaje de mujeres por profesión. Maestros de infantil, un 99%. Maestros de primaria, un 80%. Maestros de la ESO, un 72%. Farmacéuticos, 70%. Enfermenas, 82%. Estudiante de medicina, 70%. Jueces y abogados, 54%. Y ahí dice muy bien, esperando cuotas de género masculino para alcanzar la igualdad. ¿Qué les parece a ustedes? Hablan aquí estas feminazis de los techos de cristal, de que no hay igualdad. Bueno, primero, claro que no hay igualdad porque con la ley de género, con la ley de violencia de género, un hombre tiene un mismo delito que una mujer, tiene una pena superior. Por lo tanto, han destruido el principio de igualdad. Pero yo creo que la igualdad tiene que ser ante Dios y, sobre todo, ante la ley.